Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, va, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, va, sabrosito, vamos a bailar. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar, diosa y mi gana la van a envidiar, baila como diosa, así no jodas. Vamos a bailar. Para bailar, esta nochecita buena, para bailar, para bailar, cha, 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 para bailar, muévete pa' acá, para bailar, cha, 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 para bailar, rumba pa' gozar, para bailar. Apliega. La noche comenzando y el rinchi calentando. Esta música sabrosa que me llama, esta música sabrosa que me prende. Vamos a bailar. La noche comenzando y el rinchi calentando. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Apliega. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal!